Gracias por seguir con nosotros, está con acá en Acción 10 de la mañana el doctor Bismarzo Marriva de Legínico Obstetra y estaremos conversando sobre esos riesgos de embarazos prematuros, de qué se trata, cuáles son. Doctor, muy buenos días, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Gracias Odelita y bendiciones a nuestro televidente, ¿verdad? Cuando hablamos de embarazo prematuro o riego de embarazo prematuro, lo normal que podemos decir es que en un embarazo, a término por decir algo, estamos hablando a las 37 semanas. Recuerden que los embarazos son hasta las 42 semanas, pero después de 37 semanas ya el niño puede nacer sin ninguna complicación, a menos que venga con, digamos, algún tipo de infección u otros problemas que se puedan estar asociando, pero no de las semanas de gestación. Entonces, un niño prematuro es aquel que es menos de 37, hay niños prematuros que son menos de 28, que es extremadamente prematuro, pero de 28 semanas a 37 estamos hablando de un prematuro, que en nuestro medio hay una posibilidad que pueda sobrevivir. Recuerden que el problema que tenemos es que los niños con menos edad gestacional generalmente corren riesgo de muerte o pueden quedar con algunas secuelas. En esas secuelas, pues no hablarlas porque está de más que pueda, no está de más, sino que no es el tema al que vamos a hablar. De manera que si un niño nace prematuramente también juega mucho el peso. Si un niño puede ser prematuro, digamos, de 34 semanas, 35 semanas y tiene un buen peso, entonces el niño va a responder mejor. Eso juega mucho a la hora de estar haciendo el control periódico prenatal a través de los ultrasonidos, de ir evaluando cómo va el peso, de ir evaluando cómo van las semanas de gestación y poder detectar todos los factores de riesgo que te pueden llevar a un parto prematuro. Dentro de esto estamos hablando, por ejemplo, si no detectamos que la mujer fuma, si no detectamos que la mujer tiene una infección de vías urinarias, si no detectamos que tiene una infección vaginal que puede provocar ruptura de membrana y esa es causa de que a veces la mujer se le rompe, como dice la gente, se rompió la fuente, se rompió la membrana a las 34 semanas, 33 semanas, es un niño prematuro porque hay menos de 37 semanas. Entonces hay una serie de hábitos, por ejemplo, si nosotros no le mandamos a la mujer que está muy obesa, también corre el riesgo que comienza a encadenar un parto prematuro. Y si padece de alguna enfermedad crónica. También si es diabética, si es hipertensa y no está controlada, igualmente si es muy bajo de ella de peso, tiene una anemia, ella que a veces esos datos tenemos que corregirlos si acaso existen y evaluarlo durante el control prenatal. De ahí es la importancia que usted acuda al chequeo del control prenatal para que nosotros podamos evaluar, igualmente mandarlas a hacer los exámenes pertinentes para que nosotros los podamos detectar. Y con el ultrasonido ir viendo la evolución del bebé con respecto al peso y ver las semanas de gestación. Y prácticamente, Odily, si nosotros detectamos que esta paciente comienza a tener contracciones uterinas y detectamos una infección, pues la tratamos. Pero a veces las infecciones, cuando llegan a las consultas, ya van muy adelantadas porque ya comienza a haber dolores de parto y ya el cuello de la matriz ya está dilatado. Entonces tenemos que influir en lo que es la maduración pulmonar porque recuerden que la maduración es aplicar texametasona para aprovechar que el niño, lo que no pudo haber crecido o lo que no pudo haber madurado en el tiempo que tenía que hacer la maduración o este corticoide ayuda a la maduración pulmonar y también cerebral y de otro órgano. Es de ahí la importancia de estar checando y estar mencionando al doctor y estar informándole los acontecimientos que pueden estar ocurriendo. Doctor, ¿qué factores intervienen para que ese niño prematuro sobreviva? ¿Eso para evitar algunas especulaciones se dirá u observaciones de padres que han perdido a un niño prematuro? Porque dice, el hijo de tal persona sobrevivió y el de nosotros no. Entonces, para saber qué elementos son importantes para que ese niño, por ejemplo, cinco mesinos, seis mesinos, siete mesinos, pueda sobrevivir, tenga esas expectativas de vida. Juega mucho, digamos, que le hayamos puesto la maduración pulmonar. La maduración pulmonar es esencial que le pongamos, incluso, lo vamos a poner, Odelit, en aquellas mujeres que aunque no tengan parto prematuro, y que no tengan dolor, pero que tienen factores de riesgo. Por ejemplo, una paciente que la estoy viendo muy obesa, que puede desencadenar un parto, o bien una paciente que tenga, digamos, elevada la presión arterial, y la estamos controlando, pacientes diabéticas que también la estamos controlando, u otras enfermedades que sabemos nosotros, que me puede desencadenar un parto prematuro. A esas mujeres le vamos a dar, le vamos a aplicar el corticoide, que son cuatro dosis, una de seis miligramos cada doce horas, en el periodo de las 28 a las 34, 35 semanas, y hoy está de más, decir, las semanas, porque prácticamente sabemos que se puede poner a las 36 también. Entonces, ¿qué sucede? Si esta paciente, si este niño, si esta mujer, por X, Y motivo, desencadenar un parto, ya lo estoy protegiendo con la maduración pulmonar. Si no le puse ninguna maduración pulmonar, prácticamente este niño lleva la desventaja de poder no desarrollarse, digamos, no responder muy bien a la hora del manejo. Igualmente, ¿de qué va a depender? Suponete o diría que sea un niño de bajo peso, porque puede ser una mujer que tenga una presión arterial alta, o alguna preeclampsia, generalmente los niños son de bajo peso, entonces prácticamente este niño no va a responder bien porque es bajo peso. Si se asocia igualmente a una infección severa, que la mamá llegó porque se le rompieron las fuentes, y estamos viendo que hay una infección fuerte, prácticamente este niño trae esa infección. Por eso nosotros siempre, cuando encontramos alguna infección de vías urinarias fuerte, cuando encontramos una cervicovaginitis, que es una infección vaginal, cuando encontramos otro tipo de infección a nivel del aparato genital, pues tenemos que dar tratamiento a ella porque así estamos protegiendo al bebé, que por ejemplo no nazca prematuramente, si anda esa infección, pues prácticamente corre riesgo de complicaciones. Igualmente, recuerden que un niño prematuro va a meterse a una sala de neonatología donde hay otras infecciones y eso se complica más la situación porque van a haber infecciones cruzadas. Doctor, ¿un bebé que nace entre las 32 y 37 semanas podría considerarse como un parto prematuro? Sí, menos de 37 es prematuro, pero mientras se vaya acercando a las 37, va a haber mejor respuesta del niño. Digamos, si nace a las 35, va a responder mejor que uno de 32, uno de 37, por supuesto, ya está a término, pero suponete, si este niño de 37 semanas, es ahí donde vendemos la duda, este niño de 37 semanas, suponete, nace en el tiempo que ya no es prematuro, pero nace por una infección fuerte, Odelita, y que realmente no se sobrevive a las infecciones, pero puede ser a que el niño de 34, 35 semanas, buen peso y se desencaden el parto por cualquier otra situación, no se asocia a infecciones, le pusieron la maduración pulmonar, este niño es probable que sobreviva, porque tiene todas las condiciones propias. Por ello, a la hora de nosotros... Ya como que está preparado. Claro, por eso a la hora de estar nosotros en el chequeo ginecológico del control prenatal, evaluar el peso, que el peso vaya acorde a las semanas, porque puede correr el riesgo que nazca prematuro. Me decía alguien por ahí que a qué paciente le vamos a poner maduración pulmonar. Entonces, bueno, la literatura dice que las pacientes de alto riesgo. Yo le pregunto a mis pacientes, o aquí lo dejo en la pregunta, lo dejo así en la palestra, una mujer con un embarazo es un riesgo todo el tiempo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que definir a aquella paciente que definitivamente le vamos a poner o no le vamos a poner la maduración pulmonar a partir de las 36 semanas como protección. Entonces, ahí tenemos, o antes puede ser. Vamos a leer algunos mensajes de texto, doctor, que nos hacen llegar a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua y Noticieros Acción 10. Muy buenos días. ¿Qué es cuando una mujer embarazada en los 9 meses tenga sangrado? ¿Qué otra de las personas nos dice muy buenos días a todos? Bueno, es el mismo mensaje, doctor. Cuando la mujer durante el embarazo nunca puede sangrar, ni a veces se dice que cuando se implanta el huevo fecundado a nivel del endometrio puede haber un sangradito, pero es lo único que puede haber. Después de que esté embarazado y en el transcurso que esté embarazada no debe de ocurrir ningún tipo de sangrado. De manera que si hay sangrado, visite a su ginecólogo para que así nosotros podamos identificar de dónde originan el sangrado. Entonces sería un mito, doctor, que en algunos casos dice yo es normal, yo me instrué normal los 9 meses. Ese es un mito, no es en la administración. Mira, yo no podría decirte si es un mito, porque no debe de existir ni mito ni verdad. Simplemente si esta paciente sangró durante todo el embarazo, es posible una lesión a nivel del cuello de la matriz o bien una placenta previa que no lo identificó y esta paciente corre riesgo a la hora de un parto o bien de una cesárea. Por eso es la importancia de acudir al control prenatal y de hacerse los ultrasonidos para que nosotros podamos evaluar. Porque el ultrasonido, recuerden, no es solamente ir a ver al bebé, porque la mamá llega y nos dice, lo primero, a las 12 semanas, ¿me puede decir qué sexo es? Bueno, no es a esa semana, ya le digo a qué hora es, a qué fecha es, pero lo más importante de un embarazo que venga bien, que el peso vaya adecuado, que vaya subiendo peso durante el transcurso del embarazo, que la placenta esté bien implantada, que el líquido agniótico esté bien desarrollado y evaluar todas las otras partes del bebé que tenga su vejiga formada, su corazoncito y todos sus órganos. Quizás ya cuando se da el parto prematuro, ya el bebé nace ya se tomaron todas las orientaciones y se siguieron todas las recomendaciones, doctor. ¿Hay algunas complicaciones posteriores, ya cuando ese niño ya pasó del año, dos años, doctor? Va a depender. Mira, cuando nace un niño prematuro, mientras más cerca a las 37, súper bien, pero menos de 37, digamos 32, 33. Tenemos que ir evaluando a este niño con el desarrollo psicomotor en el transcurso de las primeras etapas de vida. Y eso lo tiene que saber la pediatra, el que la esté viendo. Igualmente, sabemos que en los servicios de neonatología de los hospitales, a los niños los continúan viendo después del nacimiento para poder hacerles estudios. Los niños prematuros corren el riesgo, y sea que máximo aquellos que fueron puestos en ventiladores, que pueden correr el riesgo de desprendimiento de retina, desprendimiento prematuro de retina en las primeras etapas de vida. Por eso es importante a un niño que nazca prematuro, el seguimiento posterior con oftalmología, neonatología, exámenes de ultrasonido tranfontanelar, y con la pediatra ir evaluando el desarrollo del bebé que sea adecuado. Y si ocurre algún acontecimiento, pues intervenir a tiempo. Yo pienso que a veces, y a veces estamos hablando de un niño que puede nacer bien, pero a veces los niños pueden haber tenido una asfixia al nacer. Y a veces yo digo que la mamá es la responsable de que el niño vaya evolucionando bien en el transcurso. Digamos, no la responsabilidad, sino la detección oportuna de que encontremos alguna alteración. Porque estoy hablando, Odile, del niño prematuro. Pero hay niños también que no son prematuros y pueden tener algún déficit. Y a veces la mamá, por temor o por no que no le digan que su niño tiene un problema, no lo admite y no acude tempranamente a la pediatra o el pediatra, para que juntos podamos verle y mandarle a alguien donde la pueda ayudar en el desarrollo motor del paciente. Nos dicen por acá también a través de nuestro mensaje en Facebook, buenos días, ¿es aconsejable y hasta qué mes tener relaciones? Las relaciones sexuales recuerden que no están prohibidas en ningún momento, en ninguna etapa del embarazo. A menos que hayan sangrado en la primera semana o ya al final del embarazo. Pues no es prudente después de 37 semanas tener relaciones sexuales porque la mujer está sofocada, ya está pensando en el bebé que viene. Pero técnicamente les tengo que decir que no está prohibido, excepto en esas situaciones. Igualmente la pareja es la que discute y llegan a acuerdo. Hay pacientes que llegan a acuerdo y dicen, no, no, vamos a tener relaciones sexuales porque tenemos temor por el embarazo. Hay otras que sin problema. Eso platíquenlo, conversenlo y a sus ginecólogos díganle si se puede o no se puede para que el doctor le pueda orientar. Pero sí, no hay ninguna situación que la complique ni la contraponga. Sin embargo, si hay algunos acontecimientos, nosotros le vamos a decir que no se debe hacer. Correcto. Otra de las personas también nos escribe a través de nuestra página en Facebook, muy buenos días, nos dicen por acá, ¿qué riesgo tiene una mujer si sale embarazada a los 45 años? Mire, los embarazos a riesgos, de alto riesgo, son después de los 35 semanas. Hoy en día hay mujeres que están teniendo su primer bebé o quieren tener bebé después de los 40 años. Recuerden que mientras más se separe de los 35 años vaya subiendo más riego, más situación de la presión arterial, más riesgo de diabetes a la hora del parto, la situación de anemia. Recuerden que hay etapas de desarrollo de cada mujer y en cada etapa va a tener sus consecuencias de salir embarazada. Pero sin embargo, si supongas que esta paciente de 45 años sale embarazada porque, bueno, se le olvidó tomar la pastilla o algo por el estilo, pues tenga que acudir al ginecólogo para que junto que el embarazo evolucione bien y detectar cualquier alteración. Igualmente, si aquella quiere planificar un embarazo, pues quién soy yo para decirle que no lo haga. Simplemente lo único que le voy a pedir es que con la mano de su ginecólogo o ginecóloga para una buena evolución. No estoy diciendo que una mujer de 45 años salga embarazada. Por favor, si va a salir, primero el ginecólogo le oriente, manden exámenes y se detecten en alguna situación que podamos prevenir. O si esto va a complicar el embarazo, le diríamos no, no haga esa opción. Esa opción, no tengas opción. Muy buenos días, cuando hay dolor, ¿es sobrepeso del bebé a partir de los tres meses? ¿Ya hay peso? Nos dicen por acá, ¿es normal que el bebé se mueva bastante al cuarto mes? El bebé se debe mover más o menos en esa etapa y si se mueve significa vitalidad. Así que si un niño no se mueve, acudar rápido donde el médico porque hay algún problema. Los niños moviéndose en vitalidad importante. ¿El dolor después de los tres meses? Después de los tres meses, nunca, nunca debe haber dolor, nunca, nunca. Yo quiero insistir, tal vez después de 37 semanas, por el peso, por el niño que va creciendo, el útero va aumentando, puede haber algunas incomodidades. Pero nunca, nunca, nunca dolor durante las 40 semanas. No, ni en las primeras ni en las últimas. No debe haber dolor. No debe haber dolor. Sí, se siente como un peso. Es un peso que es normal después de 37 semanas y a medida que vaya una sensación de peso, pero nunca contracción y nunca dolor, ni nunca sangrado, ni nunca salida del líquido. Ocurre eso, por favor, para allá al ginecólogo para que podamos identificar la causa. Gracias, doctor. Mismar somos arriba y vemos los números de teléfono en pantalla. Si usted desea hacerle una consulta, con muchísimo gusto, sobre todo si está embarazada o está pensando en un embarazo. De inmediato está más que preparado nuestro compañero Alejo. Muy buenos días. Gracias.